Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Hola Marcelo ¿Cómo andan? Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas noches a quienes van llegando Hola Ivana, hola Mariela ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido un buen día Estamos acá encontrándonos una vez más a las 20 horas de Argentina en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente este viaje que muchísimas y muchísimos colegas de Argentina emprendieron hace poco y que los va a llevar por diferentes universos en este momento estamos en lo que se dio en llamar el universo reinvención está por ahí la coordinadora general de la actualización académica, Verónica Weber un gran abrazo, Vero están saludando, están quienes nos cuentan que esta es la primera vez que participan en vivo pero como siempre les digo, salgo en vivo todas las noches durante estas semanas, pero mucha gente está viendo esto cuando puede, en otros momentos, en algunos casos hacen una maratón de vivos sobre tecnología y educación y está bien, porque esa parte de la propuesta tiene que ver con esto con generar una experiencia que nos encuentra a quienes podemos estar acá al mismo tiempo, a la misma hora pero que queda disponible para que todas ustedes quienes hacen la actualización y también quienes no porque hay muchas y muchos colegas que están participando desde otros países, por ejemplo la puedan ver en su momento, cuando quieren también tal vez usar para conversar con otros colegas ojalá, ojalá estamos en este tercer tramo pensando en el replanteo de los marcos pedagógicos didácticos en un proceso de revisión, de reconstrucción, de ideación ahí María Paula nos cuenta que hace maratones, justamente y en ese camino fui asumiendo que tomamos un marco a manera de hipótesis que les cuento, es el marco con el que trabajé en el libro, es la segunda parte del libro Educación en Pandemia que publiqué en PAI 2 el año pasado bueno, estoy recuperando ese marco por manera de hipótesis y estoy revisando las dimensiones que planteé entonces, trabajamos primero con esta idea de pensar al mismo tiempo el mundo físico y el mundo virtual luego, con ese sentido de orientación que nos dan los horizontes de transformación ayer estuvimos considerando dos dimensiones tendríamos que, al mismo tiempo también podríamos decir que tienen que ver con la producción y la colaboración y todo lo que esto trae de movimiento a nuestras propuestas hoy un colega me comentaba bueno, es difícil generar condiciones para montar estas propuestas en las instituciones y sí, es cierto pero para eso estamos acá como fuerza colectiva para eso nos formamos para eso nos volvemos sujetos activos de una conversación que entiende que las condiciones también tienen que ser tensionadas cuando uno piensa las prácticas de la enseñanza en un sentido de transformación y hoy quiero tomar otra dimensión que tiene que ver justamente con esto que estamos haciendo pero en sus múltiples sentidos con la posibilidad de tener un encuentro un encuentro que puede ser un encuentro como este sincrónico a través de un servicio de red social y en este caso estamos usando Instagram pero podríamos usar varias otras y también con la posibilidad de volver a pensar en el significado de nuestros encuentros cuando ocurren como experiencias en el plano de lo físico y concretamente podríamos pensar y por qué no lo haríamos en nuestras aulas en la escuela en el ámbito ya sea de la escuela primaria la escuela secundaria como como es el caso de quienes participan aquí desde la actualización pero también en el ámbito de los institutos de formación docente de las instituciones de nivel inicial de las universidades de los institutos técnicos o sea hay una una idea que uno podría decir es bastante genérica que tiene que ver sobre todo en este escenario de la pospandemia con preguntarnos para qué nos encontramos por qué nos encontramos qué sucede en ese momento en el que simultáneamente estamos por ejemplo en el aula física entramos al aula con todo lo que significa para quienes elegimos la docencia como trabajo ese entrar al aula cada día o cada tantos días con toda la carga que conlleva en nuestra vida y yo creo que la pandemia de nuevo no se exige volver a preguntarnos qué significa ese encuentro porque hay mucho de lo que hicimos mucho de lo que vivimos que nos permitió entender que las explicaciones que suelen ocupar tanto tiempo de esos encuentros vitales que a veces incluso dejan de ser tan vitales justamente por el peso de la explicación pueden ser entregadas de otras maneras por ejemplo así como estoy haciendo yo en estos vivos diarios donde si miran para atrás este es el número 13 todos los días me estoy concentrando en alguna noción que es una noción conceptual y que es parte de una propuesta mucho más amplia por eso ayer les decía cuando me dicen que esta es la clase o gracias por la clase o que interesante la clase yo solo puedo pensar en esto la clase es algo mucho más amplio en la definición que estoy tomando en el universo de reinvención es esa propuesta que recorre la semana donde hay materiales escritos donde ustedes se encuentran donde discuten donde codiseñan donde están en el aula virtual donde entregan donde además estamos en estos vivos que tienen un énfasis en un núcleo conceptual hoy la idea de encuentro por ejemplo trabajar teóricamente eso quiere decir que podemos empezar a cambiar las reglas del juego que podemos decir bueno si hay tantas maneras en las que nuestra propuesta puede ir por caminos distintos donde aparece la producción donde aparece la explicación pero ocupando su lugar más justo donde aparece el donde aparece el por supuesto la colaboración ¿por qué no pensar que el encuentro puede ser algo mucho más rico y sobre todo lo pienso cuando estamos en el aula física ¿no? ¿por qué no pensar que ese es un momento único en el que hoy nos encontramos para un debate que va a ser inolvidable o para una para diseñar algo que no existía antes de que el encuentro empezara o para tener un diálogo con una persona que nos va a inspirar y ayudar a pensar todo lo que sigue a quien conectamos desde una videollamada o para jugar o para poner el cuerpo en un sentido que no podríamos hacer en la virtualidad o para tender una red que tiene que ver con la posibilidad de mirarnos de operar con materiales concretos de por ejemplo intervenir una pared en la escuela ¿por qué no pensar que cada día que nos encontramos eso puede tener un significado no solamente único sino también transformador un encuentro del que emerjamos distintos y distintas ahora bien si lo pienso permítanme por un segundo que lo piense en términos de un encuentro sincrónico que puede ocurrir por ejemplo a través de un sistema videollamada en el que participa todo un curso o varios cursos también podemos pensar y me parece que ahí nos quedamos cortos en lo que hicimos durante la pandemia no siempre pero muchas veces que eso puede ser mucho más que la explicación del docente porque una de las cosas que nos pasó es que nos preguntamos ¿por qué los chicos y las chicas apagan las cámaras? Bueno no había demasiadas razones para tenerlas prendidas ¿no? porque no había un momento de construcción en general y era una cosa muy direccionada desde el docente hablando diciendo lo que dicen los textos una vez más y eso también se puede alterar entonces lo que quiero plantear con fuerza es que aparece en el marco que estamos proponiendo como dimensión el encuentro pero el encuentro como encuentro que tiene sentido en términos de experiencia que vale la pena vivir en el que nosotras y nosotros queremos estar poniendo el cuerpo participando con fuerza no permítanme usar esto lo voy a decir probablemente de una manera demasiado coloquial pero creo que vale la pena hacerlo hoy muriéndonos de embole porque si a nosotros nos pasa eso ¿por qué nuestros estudiantes estarían entusiasmados y comprometidos activos y activos y todas las cosas que decimos que nos gustaría que sucedan y en ese sentido la dimensión de la producción que trabajamos ayer la dimensión de la colaboración vuelven a ser importantes en la escena del encuentro pero por supuesto que con otra con otra sustancia porque si nosotros decimos van a colaborar toda la semana generando una producción en torno de un horizonte de transformación y eso va sucediendo en conversaciones que ustedes tienen asincrónicamente en la plataforma seguramente va a ser distinto que ese momento en el que se encuentran al mismo tiempo y si están por ejemplo en el mismo pueblo en el que se reúnen en un espacio de una escuela o en un bar para decir ¿qué hacemos con esto? me parece que esta dimensión del encuentro nos ayuda a pensar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para que el encuentro tenga algo que no puede suceder en ninguna otra en ningún otro tipo de experiencia ni diferidamente ni asincrónicamente ni remotamente ¿para qué estamos en el aula todos juntos al mismo tiempo? bueno para hacer algo que no podemos hacer por ninguna de las otras vías y eso no está tan claro eso hay que construirlo eso hay que construirlo acá Marcelo dice bueno los estudiantes en ocasiones apagan las cámaras porque no tienen ancho de banda y es cierto Marcelo sí pero hay muchos casos donde tienen ancho de banda y también tienen las cámaras apagadas porque no hay ninguna razón para tenerlas prendidas porque lo que sucede no me interpela no me necesita porque es una transmisión que sucede conmigo o sin que yo esté ahí y si ese es el caso puede ser un video no necesita hacer un encuentro no nos necesita al mismo tiempo mucho menos en el aula física entonces esta acá cuentan que recibieron a los estudiantes con juegos y que fue hermoso lo que sucedió me imagino que está por ahí Cecilia Paladino que va a estar muy contenta de leer esto claro esto también nos permite recuperar cuestiones que tienen que ver con lo que planteamos como fenómenos inmersivos por ejemplo esos que vienen de la construcción de relatos del juego que nos ayudan a poner el cuerpo en movimiento a ponerlo de nuevo en relación con materiales súper concretos con un oso un oso distinto del espacio con ese cuerpo nuestro en el espacio moviéndose interviniéndolo transformándolo quiero contar una historia Jackson dice que los docentes somos personas enigmáticas y yo comparto esa idea maravillosa de Philip Jackson que es que los docentes somos personas enigmáticas hace algunas semanas pasé por la puerta de una escuela varias veces durante diferentes días y me encontraba todos los días con un pizarrón que planteaba cosas tales como un cuadro un cuadro sinóptico podríamos decir ni siquiera una tabla donde se planteaba la diferencia entre ciencia y tecnología y yo me imagino que ese era un ejercicio súper esforzado para el docente que lo estaba haciendo o la docente que lo estaba haciendo y que eso en algún sentido podía llevar a una situación en la que alguno de los estudiantes eventualmente participaba tiraba una idea pero en esos mismos días había noticias increíblemente potentes respecto de los desarrollos de la ciencia y la tecnología como todas estas imágenes del universo capturadas por un telescopio diferente a todo lo que habíamos visto en la historia y también situaciones muy pequeñas donde los desarrollos de la tecnología se podían ver por ejemplo en la puerta de la escuela y yo decía ¿qué tiene que ver ese cuadro sin óptico con lo que nos atraviesa? nada y para esto nos estamos encontrando para esto están estos estudiantes y su docente en el aula para hacer algo que podía ser no solamente dado de diferentes maneras sino que ya está planteado en numerosas interpretaciones gráficas que están en las redes que los estudiantes se encuentran en un minuto si tienen conexión y un dispositivo en la mano y la pregunta que me haría y la pregunta que invito a que nos sacamos acá es ¿para qué estamos acá? ¿para qué estamos? ¿para qué estamos hoy acá encontrándonos ¿no? cada vez que estemos en el aula física y cada vez que estemos en el aula virtual y no es una pregunta fácil digo yo tengo varias décadas de ejercicio de la docencia y y es una pregunta difícil es una pregunta difícil es una pregunta difícil que me hago de nuevo cada vez que atravieso la puerta del aula pero sé que cada vez que la atravieso quiero salir pensando que tuvo sentido estar ahí pensando que lo que pasó no estaba escrito en un libro pensando que más allá de lo que podríamos haber planificado lo que sucedió nos sorprendió nos emocionó a veces nos enojó nos hizo pensar nos nos hace salir del aula con ganas de volver con ganas de volver pero no en el sentido de la motivación clásica sino en un sentido profundamente político en un sentido de creer que lo que sucede ahí es único es original es de nuevo conmovedor como planteé en una de las dimensiones de la enseñanza poderosa y que tiene sentido porque en torno a ese sentido es que se construye la inclusión no se construye la sofisticación tecnológica se construye la inclusión y se garantiza el derecho entonces invito desde esta dimensión a que pensemos en eso en el sentido que tiene cada encuentro y en que podamos preguntarnos colectivamente esta no es una pregunta para hacerse en soledad es una pregunta para hacerse colectivamente es una pregunta política ¿qué sentido tiene el encuentro? muchas gracias por estar ahí muchas gracias por los comentarios que están haciendo muchas gracias por el aguante muchas gracias por la retroalimentación espero que estén bien y mañana vamos a incluir alguna dimensión más para ir cerrando este ejercicio de nuevo hipotético de análisis de un marco posible para pensar en el rediseño de las prácticas de la enseñanza en un sentido inclusivo en un sentido contemporáneo que estamos haciendo en este universo reinvención en el marco de la actualización en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de formación docente muchas muchísimas gracias les mando un abrazo gigante y si nos tambalea la estantería bueno tiene sentido que estemos acá esa es una respuesta posible a este encuentro estamos acá para que nos tambalea la estantería y eso está bueno gracias abrazos gigantes gracias